El que da los grandes palos que es Nueva York, mi hermano. Placer tenerte en las cámaras de Telenor. Aunque elaboramos en diferentes empresas de comunicación. En la dos poderosas compañías más grandes. Yo soy de Telenor y usted es de Telenor. No, yo soy de Telenor. No, no, yo soy de Telenor y usted es de Telenor. Usted es de Telenor. No, yo soy, sí, lógico, lógico. No, la bienvenida a ti, a todo el equipo de Telenor. Mi pueblo siempre lo apoyo, lo llevo en el corazón. Y a ti darte las gracias siempre por el apoyo incondicional que siempre me ha dado. DJ, ¿cuántos años tienes tu radicado aquí en la Ciudad de Nueva York? Yo tengo 28 años ya viviendo aquí. Señores, DJ Henry, el DJ Henry, lo menos que él hace aquí. Él y yo que a Pedro su historia se remota. Desde San Francisco de Macorís, él era DJ allá. Luego llegué aquí a la Ciudad de Nueva York y hoy por hoy es uno de los empresarios artísticos más grandes que tiene la gran urbe de Nueva York. Sí, nosotros empezamos, digo, empecé en el 85, trabajando en todas las bibliotecas, el Millón, el Dogao, la Guira, Boggy, Yudú, Lecaché. ¿Te calculan la edad ya? Caribe. ¿Te calculan la edad? No, 49. No es por qué ponerse ni quitarse. 49. Entonces, de ahí para acá hemos venido haciendo con mucha dignidad este trabajo. Aquí, aunque nunca hemos hecho trabajo de DJ, pero yo siempre digo que DJ Henry, el único DJ que no mezcla, pero resuelve. DJ, ¿cuál es artista que está trabajando bajo tu sello disquero aquí en la Ciudad de Nueva York? Digo, en los Estados Unidos completos. Bueno, correcto. Bajo la responsabilidad en estos momentos tenemos a Millie Quesada, tenemos a Miriam Cruz, tenemos al Chaval, tenemos a Kiko Rodríguez, a Crispy y un Franco Macorizano, Chicho Severino. Ya, pero has trabajado también con casi la mayoría de los artistas en la trayectoria de tu carrera. Oh, no, no. Todos han pasado por mi mano, desde Anthony Santos, le he manejado tres giras a Elvis Martínez, le he manejado doce giras a Zacarías Ferreira, dos giras. Y por ahí a todos, a todos los artistas dominicanos, bachateros, en su mayor mente bachateros y merengueros, incluyendo a Sujeto, Juliana, todo, todo han pasado por la mano mía. Hasta ahora, gracias a Dios. Bueno, me siento orgulloso de que un Franco Macorizano como tú también esté teniendo éxito aquí en esta gran hula, que es bastante difícil. Me imagino que tus inicios fue difícil, pero ya hoy por hoy, luego de 28 años, ya tiene un nombre hecho, gracias al trabajo tesonero. Bueno, todos los inicios son difíciles, no importa donde tú estés. Porque recuerda, aprendemos a acatear, luego a caminar, pero ya estamos establecidos, gracias a Dios, todo marcha bien, todo camina bien, porque el que bien lo hace, bien le sale. Bueno, DJ, déjame aprovechar para que envíe un saludo, aprovechando esta fiesta de la dominicanidad, de la gran parada dominicana de Broda, a toda tu gente de allá, de San Francisco de Macorí, la República Dominicana. No, un saludo a toda mi gente de San Francisco de Macorí, especialmente lo de San Vicente, de Paúl, mi barrio, lo llevo en el corazón a todos los Franco Macorizanos. Bueno, nosotros seguimos en el set con esta transmisión a los 30 años de la gran parada dominicana de Broda, del honor, Canal América, uniendo dos naciones.